Ahora pasamos a conocer temas judiciales en información que se genera en Torre de Tribunales. La jueza Erika Lorena Aifán aceptó el requerimiento del Ministerio Público de trasladar a nueve procesados del caso Cooptación de Mariscal Zavala a otras cárceles por cuestiones de seguridad. Según una investigación del sistema penitenciario que trasladó al Ministerio Público, algunos reos de Mariscal Zavala planeaban atentar en contra de la vida e integridad física de nueve procesados del caso Cooptación del Estado por estar inconformes con su presencia en esa cárcel en zona 17. Los traslados que fueron ordenados de las personas que ustedes mencionan se deben a que se tenía información de que la seguridad y la vida de estas personas podía estar en riesgo en el lugar en el que se encontraban recluidos. Se solicitó de diez personas, solo fueron autorizadas nueve. ¿Quiénes son? De quienes fueron autorizados fue el licenciado Douglas René Charchal Ramos, Julio César Aldana Franco, Gustavo Adolfo Martínez Luna, Juan de Dios de la Cruz Rodríguez, Jonathan Harry Chévez, Mario Ruano San José, Manuel Augusto López Androsio, Ulises Noé Anzueto Girón, Gustavo Adolfo Alejos Cámbara. La decisión judicial de la juzgadora será impugnada por los abogados defensores de los privados de libertad trasladados a tres cárceles distintas. Los penalistas señalan que no tuvieron acceso al audio de la audiencia con fecha 23 de este mes y en Matamoros es difícil visitar a sus patrocinados. Son 25 minutos caminando para llegar hasta el lugar donde él está, no se permite ver el lugar donde él se encuentra recluido prácticamente, donde él va a pernoctar y no hay ningún tipo de condición para que el licenciado y su abogado defensor puedan también analizar su expediente para la defensa técnica. Es una malla la que nos divide, no podemos tener ningún contacto. ¿Cuáles fueron las motivaciones para efectuar dichos traslados? Lamentablemente nos informan que los audios respectivos no existen, no funcionó el sistema y en dos audiencias diferentes, porque se llevaron dos audiencias distintas, los dos audios no existen. Razón por la cual no sabemos los fundamentos, pues nos toca dirigirnos al ente investigador para ver si logramos investigar esta situación. A través de un estudio de sistema carcelario que se presentó a la juzgadora, se ordenó que Juan de Dios Rodríguez, Jonathan Chévez, fueran ingresados al preventivo para hombres en la zona 18, Mario Ruano, San José, Manuel López, Ambrosio y Luis de Sanzueto, Apaboncito, el resto de reos trasladados ingresados al cuartel Matamoros en la zona 1.